Todo lo que hacemos es gracias a ti, gracias a tu afiliación y gracias a tu voto. Porque con tu confianza y apoyo lo haces posible. Tu trabajo nos hace mejores. Tu voto vale mucho. CESIF, tu sindicato. CESIF, tu sonido. A lo largo de este último año hemos tenido tristes noticias de desaparecidos en Ceuta. Una situación que preocupa no solamente a las familias y evidentemente a las personas que sufren estos percances, sino a la sociedad ceutí en general. Hoy vamos a hablar precisamente sobre qué me cuentas acerca de los desaparecidos. Precisamente hablamos con José Méndez, que es el jefe operativo de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil. Una de sus principales tareas es la búsqueda y localización de desaparecidos, entre otras muchas funciones. José, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Sí, nunca mejor dicho. Nuestra oficina es el entorno rural que tenemos en Ceuta y últimamente, como tú dices, por desgracia hemos estado mucho por esta zona. Precisamente nos has traído aquí porque muy cerca de aquí es donde encontraste a una de las últimas personas desaparecidas, afortunadamente una persona que encontraste en buen estado. Fue muy cerca de aquí, ¿verdad? Sí, sí. Justamente, bueno, en el momento que tuvimos la noticia y recopilamos la información de la persona desaparecida, la última vez que lo vieron y lo reconocieron fue en esta zona. Y aquí se decidió desmontar el puesto de mando, un puesto de mando avanzado, junto con el director general de Protección Civil, Convisto Ríos. Y desde aquí se tomaron las decisiones, pues un poco por sectores, buscar a la persona desaparecida. En este caso fue un hallazgo afortunado porque se la encontró después de un par de días desaparecido en buen estado. Sin embargo, por desgracia otras veces no ocurre así. Sin embargo, hasta que esa persona se encuentra, sea un estado u otro, la familiares, incluso la sociedad, se siente bastante afectada por esa situación. No sé, cuando una persona desaparece, un particular, una persona, alguien, un familiar mío desaparece, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué debe hacer una persona? Evidentemente tiene que denunciarlo. Tiene muchos tópicos, dice que hay que esperar 24 horas, tiene que esperar. ¿Cómo se debe proceder? Eso es una leyenda urbana, decir que hay que esperar aproximadamente 24 o 48 horas para hacer la denuncia. En principio, tú en el momento que tienes certeza de que esa persona ha desaparecido, porque puede haber desapariciones, que no la llamamos desapariciones, sino cualquier persona puede decir, oye, me voy y nos da explicaciones a dónde se va, porque uno es libre de marcharse. Pero si en concreto, en estos dos últimos casos que tenemos muy recientes, eran personas que tenían problemas de salud y que se sabía que no era normal lo que estaba pasando. Lo primero que tiene que hacer antes de nada es denunciar, poner en conocimiento de las autoridades, en este caso los cuerpos de seguridad del Estado, que tengan esa información. Y en el momento que ya la denuncia esté interpuesta, a través de 112, se activan todos los recursos de búsqueda y empezamos a trabajar. Es importantísima las primeras horas. Cuanto más reciente sea la información o la hora de la desaparición, mayor éxito podemos tener. Hay un tópico, y supongo que lo ha contribuido a fomentarlo las series de televisión, que dice que si no encuentras a la persona en un número de horas, en 48 horas, es muy difícil luego lo que decirlo. ¿Eso es cierto o es otro úmulo? Según también la holografía en la que tú te estés moviendo. Es decir, hay un factor de riesgo de que si esa persona desaparece en un entorno de poco peligro, de poco riesgo, lógicamente tiene más posibilidades de aguantar la noche, porque aquí el tema es que una vez que tú te deshidratas, te desorientas, el problema es alimentarte, no, mayormente hidratarte, que es lo que pide el cuerpo, agua. Si a eso lo sumas, que tomas una medicación muy fuerte, etc., etc., pues se va acumulando el porcentaje de riesgo. Para nosotros la gran suerte de esta última persona es que, además recordarás que el día estaba así, la noche estuvo muy bien y a las pocas horas, a las pocas horas de tal, se me dio una niebla y a esta persona no sabemos cómo le hubiera afectado el paso de la noche con esa niebla. Porque sí es cierto que, por ejemplo, ya lo empezamos a contar con un principio de hipotermia, se le tuvo que dar asistencia sanitaria por parte de servicios sanitarios, todo eso conlleva a un riesgo que tú puedas tener. Pero en función de la holografía, no hay otra. Antes he dicho que una de vuestras principales funciones, evidentemente, son muchas más, asistís en carreras, ahora tenéis el discursivo de la mochila que estáis preparando, pero una de vuestras funciones es esta, localización y rescate en el caso de personas desaparecidas. ¿Cómo entraréis vosotros en juego? ¿Cómo se os activa para que empecéis a funcionar? ¿Y quién lo hace? En principio, a nosotros siempre nos ha llegado la información, nos ha llegado por las redes sociales. Han cambiado todos los conceptos de hasta hace nada, entraba todo por policía, por etc. Hoy en día las redes sociales rápidamente te ponen en marcha, así sabiendo con el riesgo que conlleva las redes sociales, porque no te puedes fiar, muchas veces lo hacen con buena intención, pero no te puedes fiar de la información, hay que perfilarla, recopilar de buena fuente todos esos datos. Y en principio a nosotros nos llega, principalmente por las redes sociales, a través de nuestros canales de Facebook, familiares, que conocen a gente nuestra, oye, mira, pasa esto, me pasan la información a mí, yo lo primero, claro, localizo el número de teléfono del familiar y recopilo información. Esa información yo la facilito al área de coordinación y emergencia, ¿vale? Lo primero que le decimos es lo que te he dicho antes, tienes que denunciar porque para poder activar los recursos tiene que haber previamente una denuncia. Y es lo que hacemos, principalmente recopilamos esa información primaria, que es la que nos va a facilitar, como en esta última vez, lo vieron a esta hora en tal sitio, y eso lo facilitamos al área, y el área es el que ya coordina y despliega los recursos. Una vez que ya estéis en activos, empecéis a buscar a esa persona, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo empecéis a actuar vosotros? Bueno, nosotros en principio, una vez que yo recibo la información, la transmito a mi cadena de mando, que en este caso es el área de coordinación, el área de coordinación establece quiénes son los que se activan. Yo lo que hago es una pre-alerta, pre-alerto a mi gente, diciéndoles, oye, tenemos un aviso de esta índole, que a lo mejor en esa pre-alerta encuentran a la persona, no hace falta movilizarlo. Pero cuando ya tenemos certeza de que está desaparecido, lo que hacemos es un operativo de aproximadamente unos 10 voluntarios, en binomios de dos, ¿vale? Sí quiero hacer destacar que contamos mucho con la colaboración de la asociación de guías caninos, los K9, porque sin la cruz de ellos, esto es un conjunto, un equipo, sumamos, ¿vale? Están los medios humanos, que somos nosotros, pero también están los medios caninos, que también tienen su mérito, ¿no? Como decimos nosotros, los cuatro patas, eso se meten por todos lados y te facilita mucho la labor. Algunas veces somos nosotros los que encontramos, otras veces son ellos los que marcan, pero es importante hacerlo destacar en esta ocasión. A mí yo tiene un sentido que lo preparamos. Claro, claro, y sobre todo de noche, porque estas dos búsquedas que hemos tenido han sido nocturnas, nos limita mucho la visión y ellos pues entran donde nosotros no entramos. Este año, ¿cuántas búsquedas de la visión de la visión? Pues mira, parecía que había habido un virus porque fueron dos seguidas, dos seguidas, prácticamente se llevaron dos semanas una de la otra, ¿no? En concreto han sido dos, sí es cierto que las dos han sido positivas, han sido con las personas que las hemos encontrado vivas y desgraciadamente las otras dos pues se encontraron Vanessa, que se encontró muerta, y el otro hombre que también es de San Amaro, Francisco, también, que bueno, no lo llegamos a encontrar y Alme apareció porque se había suicidado, creo, y bueno, eso no... Estas dos últimas nos ha dado mucho ánimo porque siempre que habíamos salido, por desgracia, no habían sido buenas noticias. ¿No siempre es bueno para la moral? Claro. Cuando puedes decir, mira, hemos podido hacer algo útil y encontrar... Siempre es útil, evidentemente, la recompensa de encontrar a alguien en vivo es mucho mayor. Hombre, lo gana en la satisfacción personal, ¿no? Cuando, porque cuando encontramos a esta persona, de estar horas y horas subiendo, pateando montes, te da un subidón que tú dices, una alegría esta interna que tú dices, coño, mira, lo hemos encontrado, la persona está bien, independientemente de que después le hagan su reconocimiento médico y te diga si está bien, literalmente, o no, pero ya lo has encontrado. En el último caso fueron, no sé, fue un medio o dos días, lo que se tardó en encontrar. ¿Cuánto tiempo se puede mantener un operativo de búsqueda? Porque nosotros somos voluntarios y le dedicáis horas a esto, de cuánto tiempo libre. Entiendo que no se puede estar indefinidamente buscando una persona. Nosotros, por ejemplo, en el caso de que estamos hablando de este hombre de San Amaro, lo teníamos que hacer fuera de nuestro horario laboral. Como tú bien dices, nosotros somos voluntarios, cada uno tenemos nuestro trabajo, y dentro de las posibilidades, el horario que tenemos laboral, pues podíamos hacer algún tipo de búsqueda. Principalmente que lo que hicimos, a partir de las cuatro de la tarde, hasta que cayera la noche, pues estuvimos haciendo la búsqueda. Pero dependemos de eso, es decir, nos dejamos de ser una asociación altruista, voluntaria, que tenemos nuestros trabajos. Algunos no tienen trabajo, lo digo por si alguien quiere tener un detalle con ello, pero te quiero decir que normalmente siempre activamos e intentamos aguantar todo lo máximo posible de tiempo. No te he mencionado que muchas veces os informáis de lo que está ocurriendo con las redes sociales. Sin embargo, en muchos de los casos, incluso aconsejas que no es bueno publicitar este tipo de cosas en redes sociales, porque se crean falsas pistas que muchas veces contribuyen a que sea más. Están los bulos, hay unos bulos. Por eso es importante, nosotros no hacemos caso o cogemos con pinzas la información que nos llega. Tenemos un community manager, que es el que recopila la información y él lo primero que hace es localizar, contrastar, verificar que realmente verá esa información. En el momento que tenemos los datos de la familia, al hablar tú con la familia, la familia te dice toda la información. Te dice, oye, pues mira, sí, esto, esto, esto. Y a partir de ahí, una vez que tú tienes una garantía de que esa información es fiable, es cuando tú activas de lleno los recursos. Previamente, si es cierto que lo prealertamos, decimos, oye, tenemos un aviso de que hay una persona desaparecida para que la gente que pueda disponer de ello, pues se preparen. ¿Tú aconsejas a la gente familiar, de personas que sepan que lo comuniquen en redes sociales o que directamente llémenos al 112? No, no. Directamente, nosotros lo que comunicamos, lo primero que tienen que hacer, si tienen certeza de esta información, de que ha desaparecido, denuncien en comisaría. Vayan a comisaría y pongan la denuncia. Y después llamen al 112 y digan, mi familiar ha desaparecido y tal. Independientemente que tú después en redes sociales, de que sabes que estamos muy activos, tú te pongas en contacto en modo privado o no haces una mención para que al community manager le salga la información. Que nosotros ya nos encargamos de recopilar la información que sea necesaria, porque al final nos llega por dos vías. Por un lado, nos van a activar desde el 112 y desde el área de coordinación de Arce nos van a llamar y nos dicen, oye, José, prepara a tu gente, al igual que van a llamar los K9 para que tengan los perros listos y preparados para salir. Hay redes como SOS Voluntarios que se dedican precisamente a este tipo de cosas. Claro, vos, te refiero a vos, ¿no? Sí, sí. Bueno, incluso a nivel nacional, la de SOS desaparecidos. Sí, estos que ponen los cartelitos, sí. Ese tipo de gente entiendo que lo hacen de una manera también altruista, pero ¿es útil? ¿Vosotros creéis que contribuye a ayudar a que se encuentre a la gente? ¿O hasta qué punto? Yo entiendo que es útil porque en la zona donde... Ellos ponen la información todo a nivel nacional, ¿vale? A lo mejor en Ceuta eso no es, entre comillas, útil. Vamos a decirlo, entre comillas, ¿por qué? Porque Ceuta no deja de ser una isla. Esto es una isla que aquí o sales por el barco de Nesferri o sales por la aduana de Marruecos. En cambio, en la península, una persona se desaparece en Málaga o en Cádiz y tienen posibilidad de moverse a cualquier parte de España en cuestión de horas. No, entonces es un trota, claro. Efectivamente. Entonces, es muy... Yo lo veo muy práctico y además recomendable de que ellos participen y digan oye, hay una persona desaparecida y le des divulgación a nivel nacional porque al final uno comparte el otro, el otro y puedes tener la suerte de encontrarlo. A nivel Ceuta, esto es un pueblo chiquitito, es una isla. Entonces, a lo mejor no es tan práctico pero en el operativo, claro que es, es recomendable al 100%. Y como tú dices, la labor de ellos es altruista. Bueno, a lo largo de este año incluso el anterior habéis estado muchas horas buscando a unas personas que han desaparecido, mucho esfuerzo, horas que habéis sacado de vuestras vidas personales, ha habido momentos gratificantes y momentos seguramente tristes. ¿Cuál dirías tú que ha sido uno de los momentos más duros o de los peores momentos que has podido pasar tú y el grupo de producción civil? Hombre, yo entiendo que cada uno tendrá su momento, ¿no? A mí personalmente el que peor lo pasé fue con el de Vanessa. ¿Cuándo lo encontrasteis? Claro, sí, cuando lo encontramos y sobre todo porque había mucha gente de su entorno que yo personalmente los conozco y tengo amistad con ellos. Entonces, fue un mal trago porque, bueno, y mala circunstancia porque a día de hoy todavía no se sabe realmente lo que ha pasado con ella, ¿no? Entonces, entiendo por dónde, no me gustaría estar en el papel de la familia por lo que están pasando porque, bueno, las he encontrado muertas y ya está, pero no sabe qué ha pasado realmente. El incertidumbre. El silencio que hay alrededor de eso, que yo lo entiendo por otro lado. Hay una parte judicial que hay un secreto de sumario que hay que respetarlo, pero es una incertidumbre que después de tanto tiempo no se sepa nada en absoluto, ¿no? Sobre todo por la familia. Entonces, como me toca muy de lleno porque conozco parte de la familia de Vanessa y amistades de Vanessa que son amistades mías, pues lo peor. Lo mejor, la satisfacción... Eso yo no quería terminar este programa con un más sabor de boca. No, no. El mejor momento, José, que ibas a hablar de ello, pero... El mejor momento para mí ya es lo que yo te he dicho en estos dos últimos casos, el encontrar tanto a Rafael como a la última persona. Eso es una satisfacción, ya te lo he dicho antes, te damos un subidón y la verdad que te motiva y tú dices, porque muchas veces dices, joder, coño, estás buscando, no he encontrado, y te vienes abajo y esto es lo que te hace una inyección de moral que dice, venga para arriba porque es lo que estamos haciendo en lo correcto. Pues yo en nombre de todas estas personas que no nos represento pero me siento indiferencia porque todo nos puede pasar alguna vez. José, te lo agradezco a ti y creo que transmite este agradecimiento a toda la gente que altruistamente echa tantas horas para poder ayudar a ayudarnos a todos realmente, porque estáis ayudando a todos los útiles, a todas las personas. Es una labor encomiable que ojalá pudiéramos contribuir a algo a ayudarte y en la medida que yo puedo desde aquí, si necesitáis algo que los útiles te podamos dar, tienes la cámara para pedirnos. No, en principio agradecer siempre las muestras de cariño que recibimos por parte de los útiles y bueno, agradecerte a ti el querer que contáramos un poco cómo trabajamos en el tema de búsqueda es decir que cada año abrimos el plazo del voluntariado, ahora se nos incorporan seis voluntarios nuevos, además seis voluntarios nuevos que me llama mucho la atención porque lo hay desde un chico con 18 años y personas mayores que se van a jubilar y que están buscando tener sentido y seguir y están activos y en eso es también gratificante que haya gente que se quiera preocupar por participar en este curso. Claro que sí, es fantástico. Se refiere a que ha habido un curso que acaba de terminar haciendo un poquito ya habrá que esperar sumó que al año que viene si alguien está interesado se puede poner en contacto con la Asociación de Voluntarios de Protección Civil tienen sus perfiles muy activos en Facebook por si están interesados en participar en el próximo curso que será el año que viene y unirse a ellos y José, muchísimas gracias Gracias a vosotros Un placer y yo ya me despido de ustedes como siempre citándoles para la semana que viene donde intentaremos traerles algún tema casi tan interesante como este por supuesto pueden seguir al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta a través de nuestros perfiles en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y además tienen una cita de lunes a viernes con nuestros servicios informativos el informativo de Ceuta Televisión y con mi compañera Laura Ortiz a las 9 de la noche aquí Ceuta Televisión su televisión gracias Gracias knocking on comunicaciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.